www.teleret.tv El caso de PDVSA, diputado Parica, en relación a las medidas que ha anunciado el Ejecutivo Nacional, tomando en cuenta lo siguiente, hay una nueva empresa que la van a manejar los militares y se ha hablado mucho, se ha insistido incluso desde el sindicalismo que PDVSA no puede ser un Estado dentro de un Estado, pero ahora con esta nueva figura jurídica que se crea, entonces estaría también formando parte de un nuevo Estado. El orden jurídico o las normas a lo interno del petróleo de Venezuela indica que esa compañía creada es una compañía que va a desarrollar un ejercicio de subcontratación de obras. Yo creo que pasa a ser un intermediario y eso es lo que genera gran inconformidad entre los trabajadores. Primero porque nosotros hemos venido exigiendo, y es un hecho público y notorio, el ejercicio contralor, el ejercicio del control obrero a lo interno del petróleo de Venezuela. Nosotros creemos que esa compañía que se creó, que se ordenó crear, debe en principio, digamos que desarrollarse en una discusión para aclarar su papel. De acuerdo a los análisis que se han hecho, manifiestan todos o son coincidentes en la necesidad de que no era oportuna la creación de esta empresa jurídica que velaría también por los intereses del sector minero, del sector petrolero. No es oportuna, ciertamente no es oportuna. Y deja, deja, genera una suspicacia, que es como que se estuviera, el gobierno estuviera planteando entregar ciertos privilegios, ciertas concepciones de privilegios hacia factores de poder dentro del Estado venezolano para mantenerse. Esa es la suspicacia que genera. La voz del sindicalismo ha manifestado reiterativamente, como yo le hacía referencia al inicio de esta entrevista informativa, la necesidad de que PDVSA dejase de ser un Estado dentro de un Estado. Las cuentas, su administración, ya es un proceso que tiene que ser controlado, vigilado, incluso en donde usted es miembro, en la Asamblea Nacional. ¿Eso se verá en el año 2016? ¿O estamos muy lejanos a esa inspección? Nosotros estamos muy lejanos a muchas situaciones. Primero, porque PDVSA debió de ser sometida a un ejercicio contralor a través de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela, donde yo soy secretario ejecutivo, fundada en el 2006, re-legitimada a sus autoridades por primera vez en el 2009, se venció en el 2014 su laxo de mandato, pero esa Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros, su espíritu murió al nacer, ya que Will Rangel, presidente de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela, junto a Gregorio Villaruel, gerente corporativo de Relaciones Laborales de PDVSA, saliente, por ahora está saliendo, desarrollaron una política de coartar la libertad sindical, donde el único representante de Petroleros de Venezuela, o el único representante que Petroleros de Venezuela reconocía como representante de los trabajadores, miembro de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela, era Will Rangel. Ahí, los demás quedamos en acefalía. Usted ha manifestado que hay un cambio entonces en materia laboral en lo interno, ¿y cómo quedan entonces las elecciones previstas para este año? ¿Hay un amor electoral por parte de la misma Federación? Ah, hay un amor electoral desde el 2014. Cuando tú dices el ambiente laboral, los trabajadores de las instituciones del Estado, los trabajadores de las empresas del Estado viven una condición de acefalía, de indefensión total y absoluta, porque no lo ampara la ley orgánica del trabajo, porque el patrón, quienes ejercen como patrón, que son funcionarios del gobierno, y respetan la ley orgánica del trabajo, y el Ministerio del Trabajo está acefalo, cuando el Ministerio del Trabajo no responde a las necesidades generadas en los trabajadores por la irresponsabilidad, por la violación de sus derechos, de la ley orgánica del trabajo, de sus contratos colectivos, y hasta muchas veces de los derechos humanos de los trabajadores, sobre todo dentro de la política laboral de PDMSA. Hay muchas denuncias en relación a que los trabajadores cuando van a acudir a una clínica para un servicio médico, estas instituciones privadas manifiestan que si es trabajador de la industria, no pueden ingresar debido a la cantidad de dinero que les debe PDMSA a esas empresas. ¿Qué ha hecho el sindicato? ¿Qué respuesta le dan ustedes a los trabajadores que nos están viendo a través de TLR.TV? Bueno, aquí en el estado de Ansuátegui, cuando yo me enteré de la situación, inmediatamente lo identifiqué a los directivos de PDMSA, como es Eulogio del Pino, al director de recursos humanos, como es Freddy Rojas, el doctor Freddy Rojas, y a otros miembros de la directiva de PDMSA, y a partir de allí se desarrolla un, digamos, un plan de contingencia donde PDMSA de manera urgente se sienta con los administradores de las clínicas, que son de las clínicas autorizadas para atender al trabajador de la industria petrolera, y logramos solventar la situación en un tiempo bastante inmediato. De los casos que han ocurrido, sobre todo en el eje sur del estado de Ansuátegui, cuando ha habido una serie de incidentes, incluso con lamentable pérdida humana, el sindicato ha agilizado ante las autoridades competentes que este hecho no quede impune, y por el contrario, pues que la justicia, de acuerdo a toda la normativa, se cumpla tal como está previsto. Quiero dejar bien claro, y quiero decirlo públicamente, el movimiento sindical, las organizaciones sindicales de base en el estado de Ansuátegui, no están legitimadas, vienen actuando de manera ilegal, al margen del artículo 402, al igual que la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros, y eso se ha convertido, esas organizaciones se han convertido en una especie de grupos de mafia, dirigida por Guirranjeros, de tal manera que... Cuando usted habla, Parika, de mafia, ¿a qué se está refiriendo? Grupos clienterales, que no responden a la necesidad de los trabajadores, por eso hemos tomado la iniciativa de solicitarle al INSA-CEL, hoy me entrevisté con el director Rufel Rondón, precisamente, muy cordial, el camarada, y conversamos sobre las inspecciones que deben de hacerse a las áreas de trabajo dentro de la industria petrolera, comenzando por las empresas contratistas, quienes contratan en los proyectos de refinación, de conversión profunda, que es la refinación, quienes contratan en las embarcaciones, que es el PDB Marina, quienes contratan los taladros que... que está básicamente en la zona azul del estado de Azuati, que vamos a realizar en conjunto, el INSA-CEL y mi jefatura, como diputado de la Asamblea Nacional, miembro de la Comisión de Energía y Petróleo, y como secretario ejecutivo de la FUTES, vamos a constituir allí una especie de comisión mixta para contribuir a la atención del trabajador. La Comisión de Energía estaba estudiando un caso de presunta corrupción en el complejo de José en relación al manejo del coque. Va adelantado, no solamente bajo el aspecto de la medida uciosa del sindicalismo, tomando en cuenta lo siguiente, que allí, en esa zona oeste del estado de Azuati, que es muy cercano al complejo de José, vive una gran cantidad de familias de la industria. Pero también se le debe respeto a esa población de la zona oeste, lo que es Puerto Píritu y Calines. ¿Qué está sucediendo con el caso de corrupción denunciado desde la Asamblea por el manejo del coque y lo que implica el hecho de la contaminación ambiental? Bueno, no podemos tapar el sol con un dedo y mucho menos las montañas de coques. Que están a la vista de todos. Que están a la vista de todos. Y vemos cómo crece. Bueno, estamos de acuerdo. Que se investigue lo del coque y todo lo que deba de investigarse a lo interno de PDVSA y de las demás empresas del estado. ¿Y la Federación estaría dispuesta a aportar su grano de arena, sus conocimientos, para que este caso sea esclarecido? La Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela, cuando la rescatemos. Y cuando le devolvamos a esa federación, su autonomía, su legitimidad y sobre todo su colegiatura. Ahorita... Y estiman ustedes que las elecciones para la Federación serán en el año 2016. ¿Qué le dice el Consejo Nacional Electoral? Bueno, nosotros... Porque este caso, por ejemplo, del coque, debe ser también apoyado por la Federación. Nosotros debemos... Yo he solicitado públicamente públicamente una auditoría al Departamento de Sindicatos de Gremios del Consejo Nacional Electoral. Porque ahí existen... Se vienen desarrollando en el país, en el ambiente electoral, delitos electorales encabezados por Manuel Páez, quien es una persona que está encargada de... de manejar de manera corrupta y perversa las elecciones de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros, AMEN, que aprobaron unos estatutos que los aprobaron de manera sumarial, en secreto, que fueron firmados dos años después, tres años después de aprobada la Ley Orgánica del Trabajo, es que la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros Wilna Gel envía los estatutos al Ministerio del Trabajo y el Ministerio del Trabajo los aprueba con... poniéndole fechas retardadas. O sea... Y... lo decimos porque nosotros fuimos en una fecha determinada a revisar los expedientes y no estaban los estatutos. Pero después fuimos a otra fecha y aparecieron los estatutos. Y aparecieron dichos estatutos. Finalmente, estamos entrevistando a Raúl Parica, quien es representante de la Federación Única de los Trabajadores Petroleros. A su vez, también es diputado suplente ante la Asamblea Nacional. He recibido quejas en relación al Fondo de Ahorro Obligatorio de la Vivienda, no solamente en el área petrolera, sino en otros sectores, manifestando, bueno, que si el Fondo le aprueba un crédito a un determinado trabajador, no compra una vivienda. Ni siquiera puede comprarse una nevera. Eso es cierto. ¿Qué se hace al respecto? Porque el trabajador sigue cotizando. Bueno, en principio debe desarrollarse y debe haber una planificación de parte de las organizaciones sindicales que tiene que ver con los planes de vivienda que viene desarrollando la Gran Misión Vivienda y la Gran Misión Vivienda Obrera. Hablando de la Gran Misión Vivienda Obrera debiera fortalecerse esa instancia llamada la Gran Misión Vivienda Obrera para que los trabajadores, la clase obrera desarrolle planes de manera autónoma y podamos nosotros con el apoyo del gobierno obviamente y con nuestros aportes que nosotros podamos conseguir construir nuestras viviendas. Muchas gracias a Raúl Párica por la información que nos ha aportado en esta informativa hoy por hoy a través de telered.tv complacido las personas que nos habían escrito a través de la red social para que un dirigente sindical vinculado a la industria petrolera diera información en relación a los planteamientos que usted ha conocido a través de nuestra señal www.telered.tv